...facilidad que tiene San Martín en estos últimos minutos para llegar. Decíamos que había crecido el juego del equipo de Garnero y que en el partido del merecimiento estaba más cerca que Unión. Además habíamos destacado también que por arriba no marcaba bien el tatengue y que Penko hasta acá lo que no había tenido era precisión para el cabezazo. Vaya que la encuentra con este frentazo, con este parietal que impacta la pelota y la empuja.